Desde que la Secretaría de Educación Pública anunció la estrategia de la implementación del modelo de educación híbrido, surgieron algunas posturas opuestas que señalaron las dificultades que podría presentar este mecanismo por la falta de condiciones tecnológicas y de infraestructura en la mayoría de las entidades del país. Tan solo en Oaxaca existen 41 municipios que a tres años del sismo del 7 de septiembre, las familias aún están pasando en situaciones difíciles por el proceso de reconstrucción, aunado a la condición económica por los efectos de la pandemia del COVID-19, como es el caso de Reina, que es una artesana de la ciudad de Juchitán de Zargoza, que su hija no podrá seguir estudiando en este ciclo escolar por la falta de condiciones. Con todo el dolor de mi corazón, pues decidí hablar con mi hija y decirle que este año no iba a estudiar, precisamente por faltarme los medios, tanto económicos como audiovisuales que ella pudiera ocupar en ese sentido, porque tampoco sería, este, yo tengo el tiempo de sentarme a estudiar con ella, o la uso sus, o ahora sí que sus tareas escolares o me pongo a trabajar, porque de una u otra manera estaríamos perdiendo, porque yo soy el único sustento de la carta. A pesar de que las autoridades sanitarias en algún momento decreten el semáforo verde para el regreso a clases de manera presencial, existen 200 escuelas en la entidad oaxaqueña que aún están en proceso de reconstrucción. Nosotros pensábamos que se iba a aprovechar este tiempo de receso de clases prolongado por la contingencia sanitaria para que las autoridades correspondientes terminaran las aulas, sin embargo no lo hicieron, al contrario, hicieron un paro total del pago de los recursos y obviamente que las empresas pues también pararon. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa como número uno y exigir de que se termine. La mayoría de las escuelas afectadas por el sismo de 8.2 grados del 7 de septiembre del año 2017 permanecen aún en obra negra. Estas se ubican en los municipios de la región del Istmo, donde por problemas administrativos y sindicales los trabajos aún no han concluido. En el año 2019, el gobierno del estado de Oaxaca había hecho el anuncio de la inversión de 2.100 millones de pesos para la ejecución de las obras, pero muchas de estas no pudieron concluir, por lo que el actual gobierno federal incluyó estos proyectos en el Plan Nacional de Reconstrucción. Realizar una adaptación de sana distancia o mecanismos de salud ante un regreso a clases presencial será difícil trazar, cuando aún no se toman clases en escuelas inconclusas e incluso bajo lonas. Reportó para Meganoticias, José Luis López.